Hoy, ahora en concreto, sus mueren el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, el inmatable, el más feroz Ahora en concreto, en total, este silencio mortal Ángel que pasa, pesa y cabeza, ángel para un ¡Gracias! Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa, cuando se te penasar Sin querer, se hace una ofrenda, que pasa con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda, y se convierte en amor Ahora comprendo, cual era el ángel que entre nosotros pasó Era el más terrible, el inmatable, el más feroz Ahora contento, en total, este silencio mortal Ángel que pasa, pesa y abraza, ángel para un final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!